¡Gracias! Sí, Lucy, por el espacio. Súper bien, súper contento y contagiada esa energía que tienes. Súper bien todo. ¿Cómo está todo? Me alegro muchísimo. Bueno, es un placer y un honor para MDN tenerte con nosotros porque, bueno, la gran trayectoria en tan poco tiempo es un boom. Microteca es un boom, es una bomba total en todas las redes, en todos los lugares, en todo el mundo. Desde los cuatro años que venís con la música, nada, en radio, en fiestas familiares. Pero lo más importante, que creo que es lo que más me emociona, que empezaste, que incursionaste con Chris Taylor en la calle. En la calle, y bueno, de eso nos vas a hablar, pero hay algo muy importante que también es un bombazo, que es el nuevo sencillo junto a Mike Towers. El tren, el tren. Me encanta ese video, me encanta la canción. Queremos saber cómo fue ese proceso de grabación en esas estaciones antiguas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue trabajar con él? Pues estamos hablando del tren. Mi último sencillo es una canción que fue creada en 2020, en cuarentena, en julio de 2020. Y que duró guardada, pues, este montón de meses hasta que llegase su momento. Siempre pensamos que era una canción que tenía mucho potencial. Yo la escribí en un momento súper dark, en cuarentena, en Venezuela. Pero, pues, tenía esa esencia súper, súper genuina, súper real. Y no fue sino hasta cuando ya me mudo a Miami y empezamos a trabajar en mi álbum, que logramos concretar la cita con Mike. Y, pues, teníamos como varias propuestas para él, creadas en Miami, como pensando, esto es lo que quizás es más conveniente comercialmente hablando, y quizás esto sea lo que más vaya por su línea. Y fíjate que cuando concretamos la cita, ninguna de esas canciones le gustó, como tal. Llegó yo y solo quería mostrarle la canción, ojos, no quería que se montara, solo le dije como que quiero que escuche esta canción, pero de respect, porque yo siento que esta canción tiene magia. Esta canción es una de mis favoritas y me encanta. Quiero que la escuche y que me dé tu opinión para ver qué tal. Y en donde la escucha, automáticamente me dice, brother, ahí es, vamos a montarnos aquí, vamos a trabajar, brother, vamos para esa. Y saca su lapicera, su libreta y empieza a escribir. Y a la semana estábamos haciendo el video, video que fue filmado por nuestro hermano Garabato Films, con el que ya he trabajado otros videos ya, otras producciones. Fue filmado en Homestead, que es a las afueras de Miami, y como en Miami no hay ni bosques, ni como que espacios para, habilitados similares al concepto del video, nos fuimos a este lugar que era una estación de tren abandonada, y que pues casualmente va mucho de la mano con el concepto de la canción. Entonces fue súper bonito todo, ha tenido un gran recibimiento por parte de la gente. Bueno, me encanta, y recién lo hablabas de el proceso, el contexto en el que se creó esta canción, y lo que fue en cuarentena, el momento difícil, un contexto difícil en el nivel mundial. Y la letra es muy particular, porque tiene que ver con un renacer también, con un amor propio, con un renacer del dolor, del dolor, del desamor, pero también desde ponerse fuerte en un contexto tan particular como este, ¿cómo ahora lo escuchás? ¿Y cómo lo percibís? ¿Percibís que puede ser tomado de distintas perspectivas, o solamente con el lado romántico? No, claro. Mira, te voy a contar algo que no le he contado, que no he dicho en ninguna entrevista. A mí me pasó algo con la canción original, cuando grabé la primera maqueta. Estaba grabando y como que no me estaba saliendo la intención correcta, y como que estaba frustrado porque no me estaba quedando como yo quería. Y la persona con la que la estaba grabando, que me estaba coachando, mi amiga Liana Malva, saludo Liana a Venezuela, y me llega y me dice, loco, escucha bien lo que estás cantando, o sea, siente lo que estás cantando. Tú a pesar de lo que sea que hayas vivido, de lo que sea con la persona que lo hayas vivido, tú deseas que le vaya bien. Entonces, ahí algo me dijo que me quedó como dentro, y cuando la voy a grabar, la grabé one take sin parar, toda la toma, y esta toma sí fue impregnada con la energía que ella me dice. Cuando la termino de grabar, quedo como reprimido, como... No entendía qué pasaba. Y esto nunca me había pasado con ninguna canción. Yo le he escrito acciones a mi abuela, que está en el cielo, a mi familia, a mi vida. Nunca me había pasado. Agarré la guitarra, como quedé reprimido, empecé a tocar la canción ya después de que la había grabado, y empecé a llorar cuando empecé a tocarla. Entonces fue muy loco, porque a mí nunca me había pasado eso con ninguna canción. Entonces la energía de la canción es muy real, es muy pesada. Y más que lo que yo haya sentido, yo creo que no estoy chismeando sobre mi vida, sino más bien transmitiendo mi experiencia para que la gente se pueda refugiar en ella y también buscar cómo solucionar la suya. Sentirnos identificadas, identificados con tu canción, con tus letras, y tiene mucho que ver con tu sensibilidad también. Porque bueno, si uno hace un revisionismo y se va un poquito para atrás, Pablo tiene muchísimas canciones de felicidad, muchísimas canciones que son muy potentes. Son canciones que te invitan a repensarlo todo, a decir, no sé, me acuerdo de botar el mapa, ir a ciegas, es genial. Es bueno, es hermosa, es hermosa esa canción. Esa canción es hermosa y me he quedado grabada mucho porque justamente es eso. De eso se trata, cambiarle el rumbo a tu mapa, botar el mapa y desconocer en tu caminata, aprender recorriendo, que el tiempo es pérdida de cuerpo y fijarse en el cuerpo se convierte en pérdida de tiempo. ¡Wow! Esas son esas letras que yo decía, wow, que estaba pensando cuando escribí eso. Bueno, es una canción que es atemporal y completamente se puede escuchar y reescuchar, sobre todo en este contexto. Así que bueno, pero volviendo un poquito al tren, que es el sencillo que acabaste de lanzar. Bueno, en tus redes sociales recién hablabas de tu abuela y a mí me resultó muy emocionante, fue muy emocionante ver tu post en Instagram. Vamos a dejar acá abajo todas las plataformas a las que pueden acceder para MicroTDH, pero hay una publicación con tu abuela en la que le decías, me fue muy bien, a tu negrito le fue muy bien, no sé, ¿cómo es esa emoción que sentís, esa alegría o esa pasión de verte donde estás ahora y con todo lo que has crecido? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es para vos? Oye, no sé, es que hay muchas cosas, en mis sueños y en mi mente y en mi corazón hay tantas cosas, tantas ganas de decir tantas cosas, de conectar con tantas personas, de lograr tantas cosas, trascender en tantas cosas que sí trato de disfrutarme cada mínima cosita al máximo porque eso sí, hubo un tiempo donde quizás me estaban pasando un montón de cosas y no las estaba viendo, ahora trato de disfrutarme más cada pequeña cosita porque uno no sabe cuándo te vuelva a pasar a ese mismo nivel o más grande, hay que ser agradecido con cada cosa. Pienso que si está pasando es porque nacimos para hacer cosas grandes, todos en general y si lo mío es esto, si mi camino es esto, pues están pasando estas cosas, pues no es casualidad, yo siento que hay una responsabilidad y hay una misión, hay un propósito de contagiar a la gente con algo bonito, que es el amor, que es la buena energía, que es Dios, todas esas cositas que de repente se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, como que ya no es tan normal, ser romántico es chimbo, creer en Dios es dudoso y hay que reforzar todas esas cosas que al final nos conectan como seres humanos. Creo que ese es mi propósito al final, más allá de como cantante, como influencia, poder transmitirle a las personas que el amor y que Dios y que la luz es lo más importante. Como un mensaje mundial a través de la música, es genial, y me hace acordar ahora de esta canción también, en la que nombrás muchas imágenes, muchas imágenes feas de la vida, que nombrás, estas son imágenes del terror, estas son imágenes en las que la sociedad por ahí se pierde un poco y es clave lo que decís de reencontrarse desde el amor, desde Dios y desde la luz y todo, me encanta, me fascina. Queremos agradecerte por este mensaje que nos enviás día con día. Bueno, el tren es hermoso, es sencillo, fue hermoso también colaborar con Mike y con Obi on the drum, cómo fue esa producción también, me imagino, una locura, una locura, como siempre. Yo lo amo. Él es increíble, Obi es una persona súper talentosa, súper puesta para el trabajo, que siempre busca sacar lo mejor de ti, eso es algo muy bonito de Obi, que no es mediocre, Obi es una persona que busca la excelencia y siempre que nos juntamos hacemos buena crema, hacemos lo mejor de lo mejor y es una excepción, Obi. Y tengo que agradecerle mucho a Obi porque quizá de esas canciones que nacen en tu creatividad como individuo, no siempre son muy aceptadas cuando ya se ponen en la mesa y decimos, bueno, de repente esto no es tan comercial, entonces Obi siempre creyó en la canción y eso ayudó mucho a que la canción siempre tuviese una buena aceptación, así que tengo que agradecerle mucho a él por todo, también él fue el que logró al final concretar la cita con Mike, le debo mucho a Obi, en verdad. Y el mundo te debe a vos, el mundo te debe a vos, le agradecemos muchísimo, muchísimo por esta charla, es una emoción gigante para MDM Músicas del Mundo desde Argentina, te mandamos un beso y un abrazo muy fuerte, vamos a dejar acá abajo todas las plataformas para poder acceder al tren, al tren del micro TDAH. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias a ti, gracias a mi familiar de Argentina, espero que pronto estemos por allá tomando un matecito. Abrazo. ¡Ay, por favor, y nos tenés que venir a visitar! Sí, señor. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.